La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, que bueno encontrarnos nuevamente como todos los domingos para esta escucha de la palabra de Dios y sobre todo para que escuchándola la podamos vivir. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro no te importa, mire que perecemos. Jesús se puso en pie y crepó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedece. Palabra del Señor. Qué bonita escena la que acabamos nosotros de escuchar, donde aparece la tempestad calmada, así se llama. Así la titulan los biblistas. Y bien, la escena misma muestra una enseñanza grande sobre la fe. Aparece la barca y en ella va Jesús y naturalmente se empurece el mar y pareciera que ya la barca se hundía. Jesús dormía. ¿Y por qué dormía Jesús? Porque él tenía una plena fe, una plena confianza en Dios Padre. Cuando se tiene confianza en Dios, en medio de las tormentas, de las angustias, de las contrariedades, sin embargo, Dios nos da esa serenidad y esa paz. Por eso Jesús iba dormido. Tenía una gran confianza en el Padre Dios. Pero en segundo lugar, también ya cuando lo despiertan, Jesús con su poder es capaz de apaciguar esas aguas que estaban tormentosas. De tal manera que hoy la palabra del Señor, el Evangelio, nos invita a una gran confianza en Dios y a una gran confianza en Jesús. Jesús, precisamente con su poder, fue capaz de calmar estas aguas. Si nosotros tenemos esa fe y esa confianza en Jesús, seremos capaces también de realizar obras. Y dice el Señor, obras mayores que las de Él. Porque la fe es la que nos da esa fuerza. Como decía San Pablo en una de sus cartas, sé en quién he puesto mi confianza. La hemos puesto en Jesús. Y Jesús es el que va conduciendo nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, les invito para que reafirmemos nuestra fe en la presencia de Dios y en la presencia de Jesús. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo.